El Sobreviviente Daddy Yankee Jam Day Héctor Alba Mino Representando Un Junte Pa' La Historia DJ Plex Volumen 10 Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Lleva tu cheesecake y no me rompa la dieta Paleta, dame paleta Pal, 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 paleta Pal, 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 pal Paleta Oh, ah, oh, ah, oh, ah Yo voy, dale que tú sabes que es Déjale caer todo el peso De la ley, wey, como hacer por el expreso Déjale caer todo el peso Déjale caer todo el peso Que esta noche me la paso peleando Déjale caer todo el peso Peleando, peleando No digas nada Que mi novia no sabe nada Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Que esta noche me la paso peleando Los capos están ready La mami están ready En la calle están ready Yeah, yeah, están ready Los barrios están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rompe, rompe Work with it Yeah, yeah Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Don't do it Chico que yo Rompe, rompe, rompe Work it down Let's go Más puro se limita a la hora de romper su puncura Tú lo más caliente que surra y cruza Sube el temperamento Dame el movimiento Lento, lento Y a los rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Un, dos, tres, tres, dos Si me la vemos ella me mide Dame una bandía Si a tu te encendía más Si me la vemos ella me mide más Dame una bandía Si a tu te encendía más Oro 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 Lo siento como lo que a la niña le encanta Cariño aquí de Italia que tú no sé cantar Me grato con mi mamá a atrapasarte como el tarabro Tarabro, tarabro No importa como lo pongas tú sabes que yo te lo cuido Tarabro Vamos a abrir que esto se puso más cabrón Aunque se te enseñe como quieras pa' si lo abro Salto un poquito con las manos arriba Dominicano con las manos arriba You know we do, man Tú sabes quién es Me gusta como me guaya tu papaya Si tú vas pa' allá, uva Guaya que ella va con guayaba A quitarte el diablo encima, sala, maya Abro la boca y mi lengua se cae Ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi guay Ojalá, 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 ojalá y que tú seas mi guay Ra, 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 ra Sale duro pa' mirar el mar Tío, 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 como los glaciares Yo soy frío, tío, ten cuidado caballo Que no te metas en lío Yo voy subiendo y ellos van bajando Abro esos huecos que la pueden destroqueando No te preocupes que los cogemos para No te preocupes Sabe aquí no hay miedo No te preocupes Vamos la cabeza Siéntate encima, dale duro ma' Dale duro ma' Dale, dale duro ma' Vamos, yo soy mi tumbao' Vamos Estoy guillado porque estoy probao' Nacido desvelao' La noche he mirao' Y mi gata pidiéndome Habla, habla, habla Y mi gata pidiéndome Djplex.net Ya me va a vender Tú quieres conocerme Y yo conocerte No te preocupes que los cogemos Y yo conocerte